¿Está experimentando dificultades? ¿Está cansado de buscar otras oportunidades o de luchar por mantener su propio negocio? ¿Prefiere métodos de salud naturales para ayudar a las personas? Por favor, permítanos presentarle una nueva oportunidad del sistema de salud natural Hushu Tang Natural Health System. Comience su propio negocio. Amplíe su negocio actual. Conviértase en un proveedor de salud natural para mejorar su propia salud y la salud de los demás. No se requieren conocimientos médicos o de salud natural. Es fácil de aprender. Necesita solo unas pocas semanas en lugar de años de estudio. Los mejores productos naturales, altamente eficaces y seguros para la mayoría de los problemas de salud. Decenas de miles de clientes altamente satisfechos en diferentes países. Los miembros exitosos y experimentados de Hushu Tang le proporcionarán el apoyo que necesita para lograr sus metas. Hushu Tang Natural Health Systems es su mejor opción. La mejor oportunidad de negocio está a su alcance. Únase a Hushu Tang ahora.